¡Hola, hola chubarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila Ross y familia... No sé por qué se me pone este pelo para acá. El vídeo de hoy es nuevo en el canal, es algo que nunca he hecho, y es poner... Vi Tu cara me suena y puse una historia en mi Instagram de que en quisiera participar tenía que haber visto Tu cara me suena del viernes para poner los votos según ellos creen, y yo les tengo aquí puestos todas las votaciones y por qué, es que si no se me olvida, tengo la cabeza a mil cosas con esto del cursillo y se me olvida. Bueno, y si hay ruido, es que hace un aire, un aire que vamos... Bueno, así que vamos con mis votaciones según yo vi y pienso que es. El 12, obviamente yo se lo he puesto a Rocío Madrid porque ya hace galas que se lo merece y merece ganar, pero yo no gano, el que lo haya visto no gano. El público la dio un 5 que no sé por qué, yo le he dado un 12 porque su voz se parecía a la de la cantante que hizo en... hizo de la cabecera... de la cantante era la que hizo la cabecera de la serie Compañeros y a mí me parece que se pareció muchísimo, así que por eso la he puesto el 12. El 11 a Cristina Ramos, que es que no me decidía entre las dos porque hizo a Rocío Jurado y se parecía muchísimo y era muy difícil y se parecía mucho en muchísimos momentos o en casi todos. Así que el 11 es para Cristina Ramos. El 10 para Nerea Rodríguez, según a mí me gustó cada uno y cómo lo hizo y la evolución porque se parecía mucho y bailar y cantar pues no es fácil, es muy difícil bailar y cantar y que te parezcas en la voz a la chica que hizo. El 9 para mí es para Jorge González porque era difícil pero era muy divertido y así como que a mí pues no me gustó mucho para que ganara, como ganó, que es el que ganó. El 8 para Belinda, Washington, porque lo hizo bien pero había otros que me gustaban más como lo hicieron porque en muchos momentos se parecía a Cher que es a la que hizo y por eso la he puesto un 8. Pues el 7 yo se le he puesto a María Isabel porque, a ver, voy a decir por qué. Porque para mí se le fue un poco la voz y la canción porque pusieron a un actor de pasión de gavilanes y cuando se acercó a él pues en varias ocasiones se le fue, como le dijo Chenuane Programa y se notó que se puso nerviosa y se la fue. Por eso yo le he puesto un 7. Yo el 6 se le he puesto a Gemeliers porque se notaba que a uno por encima del otro, o sea que uno lo hizo mejor que el otro y eso se notó porque estaba algo descompensado. Para mi gusto que no sé los que hemos coincidido, tengo que mirarlo y al final os pongo si alguien ha coincidido conmigo o no. Y en qué partes habéis coincidido conmigo, ¿vale? El 5 para Mario Vaquerizo porque es que aunque se esfuerza por imitar no imita y siempre saca su voz y eso que es una de las que mejor hizo el viernes pero había otras muchas que estaban mejor por eso le he puesto el 5 porque se nota mucho su voz y no la del cantante que hace aunque lo intente. Y como no, el 4, Palmonaguillo, con mucho perdón, pero es que por mucho que él intente imitar no le sale y en muchos momentos desafina. Por eso tiene el 4, porque no le sale el imitar, aunque él se esfuerce muchísimo y desafina en algunos momentos. Por eso tiene el 4. Bueno, y estas son todas mis puntuaciones porque es de... Ah, y la invitada lo hizo de 12. Y tiene solo 13 años, o sea, el que lo haya visto ha sido brutal. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado en el vídeo. A ver quiénes sois los que habéis coincidido conmigo. Ahora mismo os lo digo, si habéis coincidido o no. Gracias. 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 Gracias a todos los que habéis participado en este vídeo con textos, con fotos, con vídeo y con audio que hay uno. Mis 12 puntos son para María Isabel porque es una reina, un icono y Rosario Montes de Pasión de Gavilanes es otro icono. Entonces, mis 12 puntos para ella. 11 puntos para Nerea porque lo hace muy bien y es muy maja. 10 puntos para Belinda Washington que también lo hace muy bien. 9 puntos para Mario Vaquerizo porque se esfuerza y para que siga adelante. 8 puntos para los gemeliers porque como son 2 les daría los 4 puntos a cada uno. 4 y 4, 8. 7 puntos para Jorge porque sí, 6 para Cristina, 5 para Rocío Madrid y no le pongo el 4 porque se lo voy a dar al monaguillo que es la persona que me cae de la faz de la tierra y me pone más nervioso. Un beso. Pues no estoy nada de acuerdo con mi amigo que se llama Barry. No estoy nada de acuerdo, pero es que nada. Pero para eso estáis para participar, cada uno tiene sus gustos y a él le gusta así. Pero conmigo no ha coincidido nada. Bueno, pues las notas que daría yo este viernes en tu cara me suena, pues son las siguientes. Yo le daría el 4 al monaguillo porque no estuvo muy acertado en la actuación que hizo. Le faltaron muchas cosas, entonces yo el 4 se lo daría a él. El 5 se lo daría a Mario Vaquerizo. Perdonad si alguna vez me veis mirar hacia abajo, es que estoy leyendo de abajo, para no olvidarme. El 5 se lo daría a Mario Vaquerizo porque a Mario Vaquerizo siempre le veo que le falta voz. No, o sea, por así decirlo, él es cantante, pero a la hora de imitar le falta un montón de voz. O sea, no llega a donde tiene que llegar. Entonces está ahí, ahí, sabes, al límite. Entonces yo le daría un 5 esta semana. El 6 se lo daría a Belinda porque a mí Belinda esta semana no me acabó de convencer. Tampoco le hizo mal del todo, pero no me acabó de convencer porque imitó a Cher y para mí Cher, yo soy fan de Cher desde que soy pequeñita y Cher es inimitable. Pero aparte de eso, que Cher tiene una potencia de voz increíble, a mí me faltó mucha potencia y mucha fuerza que tiene Cher. Luego, el 7 se lo daría a los Gemeliers, que tampoco lo hicieron mal, pero hay ahí. El 8 se lo daría a Rocío Madrid. El 9 a María Isabel. El 10 a Cristina Ramos. El 11 a Jorge González. Y el 12 a Nerea. Porque Nerea hizo una Kylie Minogue que a mí me encantó, es que me cautivó. Cuando la vi imitarla, fue como puf, se me encendió todo. O sea, me encantó. Entonces sería mi 12 de la noche. Y esta sería mi puntuación. Después de mirar todo, nadie ha coincidido conmigo, nada más que algunas personas en poner el 12 a Rocío Madrid y el 4 al Monaguillo. Salvo eso, nadie ha coincidido conmigo. Por eso está toda la gente que ha participado y eso. Muchas gracias por haber participado. Os voy a ir mencionando los que me habéis mandado los textos y la foto en el vídeo. Y son Silvia, Aitor CLP, C Fans Rocío Madrid, Salva que va al cursillo mío y tiene un canal de YouTube que os pondré el enlace abajo. Fan barra baja de Rocío Madrid, mi amigo Josemi, todo barra baja apoyo barra baja Rocío Madrid, calmemaib.mp3, Guaco me suena que sé que participa con la foto. Os lo estoy diciendo según vais saliendo en el vídeo. Jadani barra baja oficial es broma barra baja co punto barra baja. Con el audio participa mi amigo Bari y con el vídeo que me ha mandado participa mi amiga Usia. Esos son todos los que habéis participado en este vídeo. Muchas gracias a todos por haber participado. Ah, y Usia tiene un canal de YouTube y también os dejaré el link aquí abajo de su canal. Tanto el de Usia como el de Salva. Los dos os les dejaré aquí abajo. Bueno, y ahora ya sí os voy a mandar los saluditos que les tengo por aquí de el vídeo blog en el bazar chino de Medina de Río Seco y un maquillaje sencillo que son para Saray, para Adriana Fernández, para esbroma barra baja co punto barra baja para jadani barra baja oficial. Esos han sido todos los saludos del vídeo blog en el bazar chino y un maquillaje sencillo. Y ya sabéis que el que no ponga el hashtag viva la familia chivarrilla nos saluda porque la temática es el hashtag viva la familia chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag viva la familia chivarrilla. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse, den a la campanita, campanita, que es muy importante que deis a la campanita, campanita, para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y ya sabéis que aunque tengáis la campanita activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final del vídeo, con todas mis redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y así todo saldrá al final del vídeo. Y aquí abajito, en la cajita de información, os dejo todas mis redes sociales, los links directos a mis redes sociales. Para que pinchéis y no me tengáis que buscar, porque muchas veces no encontrabais mi Instagram. Para eso os pongo mi link, para que me encontréis. Bueno, y ahora ya sí. Chao, 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 chivarrillos. Ay, cuando no me veáis con la campanita es que a veces se me olvida aquí arriba y grabo abajo y no la tengo. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy ahí todo el tiempo respondiendo. Chau. Chau.